Andan sueltas y locas Dentro de amigas que en los fines se topan Toman champaña y los mezclan con mota Por favorosa le suben la nota y nos vemos en el acto Mira como lo mueve Pedí que no sale ni en tele Piense que salta pero ahora aquí en TV Viernes y regresa un jueves Mira como lo mueve Pedí que no sale ni en TV Piense que salta pero ahora aquí en TV Piense que regresa un jueves Me gustan las fiquis, me gustan las tachas Mantienen fiesta, siempre de Guaracha Todas las despachas, nunca se desgacha El ser el cuchi, siempre de su facha No me gusta su nalga, si es pa' el flash Todo se ha canchao, son de los imágenes Sube el cabello, no fue vestida ¿Dónde te parto? Mira como lo mueve Pedí que no sale ni en TV Andan sueltas y locas Andan sueltas y locas Dintro de amigas que en los fines se topan Toman champaña y los mezclan con nota Con borrosas le suben la nota y nos vemos en el acto Mira como lo mueve Pedí que no sale ni en TV Piense que salta pero ahora aquí en TV Piense que salta pero ahora aquí en TV Piense que regresa un jueves Adiós a la fiesta Mira como lo mueve Pedí que no sale ni en TV Piense que salta pero ahora aquí en TV Piense que regresa un jueves Me gusta las fiquis, me gusta la tacha Mantén la fiesta, siempre de Guaracha Todos los despachas, nunca se desgacha Adiós a la cuchi, siempre de su facha No pongas un nalga, siempre pa' el flash Todos agachados, son de los imágenes Sube el cabello, no fue vestida ¿Dónde te parto? Mira como lo mueve Pedí que no sale ni en TV Andan sueltas y locas Andan sueltas y locas ¡Gracias!